Estás escuchando palabras de agradecimiento De este humilde servidor y embajador de Cristo Quien te habla, palabras de edificación Nosotros transmitimos un mensaje a través de nuestras canciones En su mensaje se trata que Jesús está pronto por llegar a llegar Inmalang Studio Yo cantaré solamente a ti, Padre eterno soberano El cielo y la tierra te pertenece a ti Eres lento paraíra y grande es tu amor Me encogí, me interviene con tu perfecto amor Y por eso que te canto esta auténtica canción Mis palabras ya te halagas desde el fondo del corazón Me abrazaste, me cubriste con tu perfecto amor Perfecto, perfecto amor Cantaré, 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 cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré, cantaré Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sobre todo hombre El cielo y la tierra te pertenece a ti Todo lo que respira que te alaba a ti Eres grande en las alturas y grande es tu gloria Solo quiero contemplar tu plena majestad Alabarte mi canción y rendirte de emoción No tiene esfuerzo y mucho empeño Que sea para ti Que sea para ti Grabberland producer Vengo alabando con mis canciones Te lo digo de corazón A través de mis canciones Yo no canto porquería Yo canto para Cristo Es la única verdad Esa es realidad En mis tiempos Yo cantaba a la vanidad Pero ahora me di cuenta de la previa realidad Jesucristo Es el camino, verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si ha de tocar a Cristo Cantará alma mía Jehová Alabaré al Jehová por su grandeza De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová En medio de las pruebas Cándale y alábale Porque solo eres mío Te recibió toda la alabanza Quien te habla Estuvio de servidor Jackson El del Perú y el Mancán Cantaré 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 Yo cantaré Solamente a ti Para retener un soberano El cielo y la tierra Te pertenece a ti Eres tendo para ir a ir a ir a mi Esto aporte Es un gigante en el vientre Con tu perfecto amor Que me guste Estas son palabras de agradecimiento Quien encanta este humilde servidor Janzo